Ya es oficial Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Hoy os traigo algo realmente brutal, se acaban de filtrar imágenes del androide 21, del androide que va a formar parte dentro del nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy quería explicar un poquito como va a funcionar el DLC, que es lo que va a traer y demás, porque están hablando bastante sobre el DLC. Vale, chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo, el vídeo anterior lo habéis petado, como siempre, vais a tener para reservar el Dragon Ball Z Kakarot edición normal Ultimate y edición Deluxe en Instant Gaming, código Mark en la descripción. Vais a tener mi canal de Twitch porque estamos jugando últimamente en directo a otros videojuegos y mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a la última hora del DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. El DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 Que ese DLC pues consta de, bueno, de dos personajes nuevos para Dragon Ball Xenoverse 2 y aún no se sabe que es el contenido que van a añadir oficialmente, pero ya se ha descubierto el primer personaje y ese es, obviamente, ese es el androide 21. Obviamente os traigo las imágenes porque creo que es algo que me parece a mí realmente brutal, o sea, es decir, ver esas cosas a mí me han encantado, ¿vale? Y quería traeros, obviamente, vale, aquí estamos, lo vamos a dejar aquí, quería traeros, obviamente, información de primera mano. Han salido dos capturas del androide 21, está ya más que confirmado en Twitter, hace cosa de casi una semana, hablamos del androide 21, que iba a salir en Dragon Ball Xenoverse 2. Madre mía, ¿qué gráficos este pack de texturas? Que iba a salir en Dragon Ball Xenoverse 2, que iba a estar disponible y efectivamente el androide 21 va a estar disponible en Dragon Ball Xenoverse 2 y ya han salido sus nuevas dos capturas. Hay que esperar para que nos digan cuál es el siguiente personaje que van a añadir mediante DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, no se sabe cuál va a ser el siguiente, pero se espera que sea un personaje emblemático. Topo, Broly Faze, lo que no espero es que sea un personaje que realmente, no espero que sea un personaje realmente que sea un poco caquilla y sí que espero que sea un personaje que llene bastante, que dé de alegría al Dragon Ball Xenoverse 2. Una cosa muy importante que me gustaría deciros y es la siguiente, el androide 21 va a estar en forma de doctora, no va a estar en la forma final, en la forma esa rosada, que está muy bien, que a mí me encanta. Y me gustaría añadir que creo que el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 no hace mucha falta a Dragon Ball, pero lo han decidido sacar así y realmente, pues bueno, pues no podemos hacer nada. También deciros que, que bueno, que las capturas que están saliendo del Kakarot son realmente brutales, las fusiones, todo lo que estoy viendo del Kakarot me parece realmente increíble. Y bueno, este vídeo es cortito, es para deciros que ya han salido dos capturas, dos imágenes del androide 21, que ya las tenéis disponibles y que bueno, que estaremos muy, 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 seguiremos muy de cerca. He hecho una captura. Seguiremos muy de cerca, pues bueno, pues las cositas de Dragon Ball Z Kakarot, haré un vídeo de aquí poquito, ¿vale? Sobre el Dragon Ball Z Kakarot y todo eso y el androide 21 presentado para el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero que me digáis qué opináis abajo, en la descripción y en los comentarios. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo mañana. Hoy estoy un poquito resfriado, así que mañana nos vamos a ver mejor. Y nada chicos, deciros que es un placer estar con vosotros, vivir esta aventura, que me sigáis en Twitch, en Twitter, lo tenéis todo en la descripción y ya podéis reservar para PC el Kakarot. Y nada, si os pasáis por Twitter veréis las imágenes y las capturas del Kakarot, realmente increíble. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.